Pues, la verdad, sentí mucha emoción hacer mi primer clásico en el Azteca, después de esto que venimos arrastrando todos que es la pandemia, con el aforo más grande del 75%, y la verdad que sentí mucha emoción y antes de iniciar el partido, cuando vas subiendo por el túnel, se me pone la piel chinita y ahí te das cuenta. Me di cuenta que hasta donde estoy logrando lo que he deseado, ¿sabes? Ha sido un sueño hecho realidad y espero que sigan muchos partidos más. Pues, el resultado no es el esperado, todos queremos ganar ese partido y fue un empate y creo que se puede decir que fue un resultado por el funcionamiento del equipo, que ahí vamos mejorando un poco y vamos a tratar de seguirlo haciendo y enfrentar a Querétaro, que es lo que viene. Sí, como dices tú, esa parte de la intensidad, de morder, creo que fue un cambio de mentalidad tras pérdida de balón. Cuando perdíamos el balón, tratábamos de recuperarlo en el momento, estábamos muy bien agrupados, y pues, claro, en el segundo tiempo se aguantó un poco porque la América también ajustó, también el rival cuenta, y nosotros siempre tuvimos esa actitud, ese equipo compacto, y creo que por esa parte también hay que decir al América que también es un buen partido el segundo tiempo. Pues, como dices tú, estamos un poco arriba de la tabla, pero eso no quiere decir que seamos favoritos. Nosotros siempre lo vemos con que todos los equipos nos van a jugar a tope, y la verdad queremos afrontarlo de la mejor actitud, ya que ahorita con los conceptos de Marcelo, que es tener el balón, ser más agrupados, ser intensos a la hora de perder el balón, y creo que esa es la manera de enfrentar el partido, no perder nuestra esencia y tener nuestra idea de juego clara. Pues, secreto, no creo que haya secreto, creo que es trabajo de conjunto, que se ha venido manejando, tratando bien las líneas, y la verdad también Gudiño ha estado muy bien atrás, nos ha salvado de varias, y creo que esto es el resultado de todo el trabajo que se viene haciendo, entonces no creo que haya secreto. Pues la verdad ahorita mi objetivo es Querétaro el miércoles, y ya después de ahí pensaré en el Atlas, como dices tú, viene jugando bien, pero la verdad también es un clásico, y los clásicos se juegan a muerte, pero ahorita mi mentalidad está en Querétaro el miércoles, y ya después, terminando el partido, se pensará en el Atlas. Pues como dices tú, fue un cambio de actitud, él trata de enfocarse más en la persona, de ser un poco más, ¿cómo se puede decir?, humano con uno mismo, que ser persona antes que jugador, y creo que esa parte nos ha beneficiado bastante, porque se preocupa mucho por nosotros, entonces creo que te mete mucha motivación, mucho speech, que la verdad te motiva para pues creer en lo que él realmente quiere de la idea de poco que tiene, entonces creo que eso es, como dije, es un clásico, y los clásicos se tienen que jugar a muerte, y la verdad también se juega el orgullo de la ciudad, y creo que un clásico a tapatío no lo quiere perder nadie, entonces creo que los dos estamos dispuestos para ganar el partido, también como decía antes tu compañero Jesús Hernández, que viene un buen momento, pero los clásicos se juegan a muerte, entonces ya veremos qué pasa el siguiente sábado, pero el objetivo es Querétaro primero. Bueno, pues la verdad no creo que me haya beneficiado, sino creo que haya sido parte del trabajo, Marcelo viene ya a tiempo conociéndonos a nosotros, y yo estoy a la mejor disposición, sea cual sea, si esté adentro, si esté afuera, y lo que me pide Marcelo es que confíe en mí, que sea yo mismo, y estar ahí siempre atento a la marca, ser determinante, creo que eso es lo que me está pidiendo, y que tenga confianza en mí, que eso es lo que me va a llevar para adelante. Pues la confianza es vital para cualquier cosa en la vida, para poder salir adelante, para poder hacer las cosas de la mejor manera, y creo que cualquier persona lo necesita, entonces creo que sí es vital para hacer las cosas. Pues desde la semana pasada creo que lo que me deja es estar siempre dispuesto a lo que se venga, estar dispuesto al cambio, y estar bien acoplado a lo que te diga, estar de la mejor disposición, y creo que lo que me deja también Marcelo es la confianza de creer en mí, y pues la verdad eso es lo que estoy ahorita aceptando, que cualquier cambio es bueno, y debemos de afrontarlo de la mejor manera. Pues la verdad que ahorita venimos muy motivados nosotros mismos, y eso queremos transmitirlo a la gente, que estamos teniendo un cambio de actitud, y queremos que eso se transmita, entonces creo que de aquí para adelante viene Querétaro, esperamos sumarle tres, y ya después de ahí para arriba, entonces creo que la afición debe de confiar en nosotros, porque nosotros estaremos dispuestos a entregar todo dentro del campo, para darles la alegría a ellos.